¡Felicidades, tíos! ¡Que nos pasen bien! ¡Adiós, Lazarito! ¡No, no, no, no! ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades, tíos! ¡Que tú, Rosy y Bianca la pasan muy bien! ¡Ya empezan los treinta! ¡Quédense en casa! ¡Te estás poniendo viejo! ¡No, a mí no, no la cuesta! ¡Pero felicito, no! ¡Todavía estamos 22! ¡El 24! ¡Te llamo y te felicito! ¡Felicidades! ¡No! ¡Tú sabes qué soy yo! ¡Es Nero Reina para ti! ¡Hermano, feliz cumpleaños! ¡Que lo pase bien! ¡Con muy buena compañía! ¡Y muy buena energía! ¡Y súper vivia! ¡Con todo lo que te rodea! ¡Pues nada! ¡Qué más decirte, hermano! ¡Que estoy aquí, tú sabes! ¡Directamente de Canadá! ¡Felicitándote! ¡Dándote la felicidad del mundo, papi! ¡Y que todas las cosas te salgan que el bofijo guarda religiosamente! ¡Tú sabes! ¡San Miguel, California, forever! ¡Que te quiere! ¡Ah! ¡Y cuida lo que tiene! ¡Que es de oro! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te vas ahí en la cuarentena? ¡Todos aquí estamos bien! ¡Tú sabes que a mí me gustan las fotos y los videos! ¡Pero bueno, lo voy a hacer para... para que en este día tú nos apoyas a todos y me incluyes a mí! Te doy muchas, muchas, muchas felicitaciones en este día que cumplas muchos más y pronto nos veremos aquí en diciembre, en enero, en febrero, en noviembre en el día que Dios determine que nosotros podamos volver a ver Te doy gracias, le doy gracias a Dios porque un día como hoy estaba yo, llevaba del trabajo y estaba como que escogiendo frío para comer tu hermanito y tu papá y yo y entraron unas pataditas, empezaron uno de los sitios y cogimos, Sonia, tu tío y tía Sonia, el esposo y yo, salimos para el hospital y le diste una mierda para salir, papá Pero bueno, le doy gracias a Dios porque ese día fue uno de los tantos que tenemos que Dios me dio que fue el nacimiento tuyo, como fue el nacimiento de tu hermano y el de tu hermanito Le doy gracias a Dios porque estás en lo que te gusta, estás en el lugar donde quieres estar, en lo que sientes bien Le pido a Dios todos los días porque tú vayas hacia adelante, que cumplas tus sueños y nada, que la pases feliz con todos nosotros allí reunidos contigo en el nombre de Jesús Te doy gracias y te amo, te amo mucho Besos y abrazos, mira, virtuales, te amo Yo soy la judía Y los tantos que corobaron Hey, muy Hola mi hermano, felicidades mi amor por tu cumpleaños, que cumplas muchos más Salud y vida y prosperidad Bello Felicidades Esto es para ti, para cuando vengas Felicidades mi amor Kai Kitanee Felicidades Lazarito Hay que cumplas muchos, 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 muchos más Brindamos por ti, por estas todas que nos tomamos juntos en Cuba y todas las que nos quedan Te queremos, pasala genial Muy Tosí paljon, ihanaa syntyvapäivää sulle, Lazaro Happy Birthday, my dear friend Chao Chau Hyvää synttäriä, Lazaro Paljon honnea Lasaro Felicidades 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 Oye, felicidades mi hermano Que cumpla muchos años más Que Dios te dé mucha salud Espero que la estés pasando Más o menos Como nosotros Pero vamos a dejar fe ir para adelante Felicidades 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 Y que tengas un día súper agradable Te amo Bueno Aquí De donde nace lo cubano De Cuba para el mundo Quiero felicitar A una persona A una persona Que está cumpliendo año hoy Que no es hoy Es el viernes Pero bueno, es hoy Lo felicito Te felicito Lazaro Te felicito Cubayondo Y te felicito Te felicito Te felicito Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Yo no soy cantante He dicho Felicidades Y nos vemos el viernes Chao Felicidades 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 Como yo no tomo bebida, yo la tiro de aquí. Mi perro, Pepino de Agua. Felicidades para usted, compañero. ¿Cómo se llama? ¡Se te quiere! Para ti, mi hermano Lázaro. Como dice la canción. Cuando te vuelvas a ver, quiero darte un abrazo. Y lo que no pudimos hacer hoy, quiero felicitarte. Por el día de tu cumpleaños. Que cumplan muchos más. Y seguimos, ya tú sabes, metiendo la uja. Por ti, mi hermano. La Hachis, felicidades por tu cumple. Que la pases muy bien junto a todas tus amistades. Cuídense mucho por allá. Y protéjanse. Besitos. Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la cosa por ahí? Estoy haciendo este videíto sencillo para desarte mucha felicidad, hermano. Que la pases bien, bien, bien rodeado de las personas que están a tu lado ahí y que te quieren de corazón. Cuídate. Tú sabes cómo es eso. Sabes que para ti siempre debemos desear lo mejor. Tú sabes que eres el mejor solista que ha creado tropicana. Y con la fe y con la fuerza del corazón y para adelante. Que la cosa te va a hacer reír bien. Saludos para allá, para ti y todos los seres que te rodean. Fundamental. Cuídate del corona. Ustedes bien, tú sabes que es un poquito mortal y está acabando con una cuanta persona. Y recuerda que aquí queremos volver a ver, darle, hermanito, felicidades. Háblate la sangre. Muchísimas felicidades, hermano. Que cumpla un millón más. Aquí estamos, la luchita, tú sabes. A ver cuándo se acaba el atropelaje este. Volver a encontrarnos y darnos unos buenos cañangas. Esto es lo que toca porque estoy trabajando, hermano. Así que cuídate. Besote y abrazo. Hola, hermano. Felicidades, papá. Que cumpla muchos añitos más, hermano. Muchas bendiciones, dale. Felicidades. Coño, además de tener que celebrar un cumpleaños en medio de una cuarentena. Pero bueno, tú sabes, como quiera que sea, felicidades. Que pasen un feliz día. Y cuando pase la cuarentena, entonces hacemos la fiesta. Dale, saludos. Hello, muchas felicidades. Que la pasen muy bien. Espero que la estén pasando a pesar de cómo está la situación. Espero que la estén pasando bien aquí. Brita, traídos. A tu salón. Que te gustan mucho más, ¿oíste? Que eso se la pasen bien, muy bien al lado. Y entonces, besitos a todos. Para todos, todos, todos. Iri, muchas felicidades, mi amor. Te deseamos todo el mundo. La familia. Estoy yo nomás porque estoy aquí en Guanamacó, pero todo el mundo te manda muchas felicidades. Todo el mundo te queremos mucho, mucho, mucho. Y esperamos que esto pase ya para vernos pronto. Pásala bien, diviértete. Toma mucho y piensa en mí. Te queremos. Felicidades, Lázaro, en tu día. Que la pases bien y te diviertas. Muchas felicidades. Pásala bien. Y vamos a tomar un trago cuando nos veamos. ¡Seguro! Muchas felicidades, mi hija, en tu día. Que sean muchos más. Con mucha alegría. Felicidad y prosperidad. Que tú te lo mereces. Y para celebrar... Salud y felicidades. Palomonia, Lázaro. Felicidades. Happy birthday to you. Chao, Lachi. Guarda acá. Mira para aquí. Feliz cumpleaños, mi vida. A ti, un brindis para ti por tu cumpleaños. Muchas felicidades y que cumpla muchos más, mi niño. Un besote desde Italia. Chao. Chao, chao, Lachi. Quería felicitarte de todo corazón. Desearte lo mejor de este mundo. Hacer un brindis a tu nombre. Te quiero, mi primo. Felicidades. Hola, hola, hermanito bello. Aquí estoy para desearte feliz cumpleaños. Que pase un día lindísimo. Aquí tengo mi súper chupito para tomarme el nombre tuyo. A tu salud. Que lo pases súper feliz. Te quiero mucho, ¿verdad? Hola, por aquí. Muchas felicidades, Lázaro. Te deseo en tu día. Espero que la pases súper bien. Acompañada de esa negrita bella que me encanta. Es mi amiga, mi hermana. Y bueno, desde aquí, Lidia, desde Alemania, deseándote lo mejor. Va a ser un cumpleaños especial porque no puedes salir a celebrar. Pero bueno, espero que de las Naciones Unidas, porque somos cubanos por todo el mundo, te lleguen nuestras felicitaciones. Por ti brindo, aunque con agüita de coco, porque estoy manejando. Un beso. Felicidades, campeón Rossi. Te quiero mucho. Así se goza. Aquí dándonos. Pasando un ratico aquí. Esperando que pase el día. Buenas, aquí estoy tomándome un trajito por el cumpleaños de mi amigo Lázaro. Muchas felicitaciones para él, que cumpla muchos más. Con salud. Salud. Muchas felicidades, mi hermano. Muchas felicidades. Salud. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Que la pases bien. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle así. Chin, chin. Chin, chin. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Que la pases bien. Nos vemos pronto. Pecitos de parte de nosotros. Va viva. Va viva. Muchas felicidades para Lázaro. Hola Lázaro, Juney. ¿Cómo estás? Te mando muchas felicidades por tu cumpleaños. Que la pases súper bien. Bueno, como puedas. Porque ahora mismo la situación está un poco complicada para todo el mundo. Pero nada, te deseo muchas, muchas, muchas felicidades. Me acuerdo mucho de ti. Y escríbeme porque nada, te sabes cómo estás, cómo te estoy yendo. Y pásala genial. Un besote bien grande. Bueno, ya que no tengo ron, pues con un cafecito. Felicidades, Lazarito. Aunque sea un poquito tarde, muchas felicidades, mi corazón. ¡Feliz cumpleaños y que tengas el mejor de los días! ¡Feliz cumpleaños y que tengas el mejor de los días! ¡Felicidades! 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 ¡Dátela ahí en mío! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Aliciname! ¡Pásale aquí! ¡Paleón de Aba! ¡Míralo! ¡Paleón de Aba! ¡Ahora si no se equivoca! ¡Paleón de Aba, Lázaro! ¡Paleón de Aba! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡On next you all go! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira el traguito que me queda de mi caneta! ¿Ya? ¡Ya! ¡Vale! ¿Tú sabes que no puedo, no pude? ¡Mira tu abuela! ¡Viste tu abuela con el nasabuco! ¡Lo que parece es el nasabuco! ¡Mira para allá! ¡Me encantada! ¡Venga, porque así no cojo mis odios! ¡Voy a salir de la calle! ¡Yo no! ¡Aquí mi casa! ¡Tranquilla! ¡Oye papi! ¡Cuídate mucho mejor! ¡No te estoy saliendo de ahí ni nada! ¡Para ver si cuando pase de esta mierda nos volvemos a unir. Aunque sea, aunque sean por un dos días, aunque sea, vale. ¿Tú sabes? Yo aquí, pendiente, siempre a tu papá llamándolo. Todos los días lo llamo porque tiene que saber cómo está, lo que le duele. Y él ahí, tú sabes, con su hijito del alma. Con su hijito que confía en su hijito. Con el frío, le digo que no sea bien. Que se entiende con otro médico y me dice que no, que confía en su hijo. Así como si... ¡Claro! Denle un besito a Rosy y a la niña. Y que no estén saliendo. Cuídate mucho, mi amor. Te quiero. Cuídate, mi amor. Cuídate. Me estoy saliendo a hacer disparate afuera. Te quiero ver esta vez. ¿Me venga? Claro. ¿Te grites? Cuídate mucho, que yo estoy bien. No tenla seguro para que veas que no te lo pones. Felicita a tu tío. Llártelo. Felicidades, primo. Te quiero mucho. Te queremos. No te quiero solamente. Sí. Tienes felicidades de la sangre. Pero vamos a que estés aquí, dentro de poco. Cuando pasa toda la pudienda esto. Así es que para vernos, podemos mirar un curso de ahí. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. El amor es una marea, una simple fantasía. Es como un sueño, y al fin lo encontré.